y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal master dominium para continuar por aquí con pony island vamos con el punto donde estábamos, no me acuerdo, ah vale si acabamos de conseguir el rollete este de de lo de la el disparo vale que nos acaba de hacer toda la historia esta se había roto la máquina y ahora nos hablaba el otro parecernos que había encontrado un bug bug lo he conseguido veis ahí está el colega parece que le está distraído es nuestra oportunidad está saliendo no evidentemente vale vamos a ello mientras que está distraído me raya un poco que está hui azacel este es el archivo esencial ese de ahí parece un demonio 10 vale tiene algún tipo de defensa hay cuatro candados así que habrá que habrá que romperlos no debería ser un problema ya que está encerrado vale extraño venga pues dale primo hay por aquí algo más no verdad parece que que haya nada más hostia espérate creo que acabo de cargar a azacel es posible saludos mortal madre mía como escribe en un teclado qwerty sin tildes pero escribe tildes este archivo esencial creías que iba a ser tan fácil pues no lo esperaba amigo pero pero me ha parecido bastante correcto vale vamos a ver qué tiene que hacer esto no que llegara hasta aquí vale ok pues entonces oh hijo de oh cada vez que muevo uno él me mueve otro parece ser ese es su juego vale 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 amigo colócame eso ahí y ahora colócame todo esto ya está pues ya estaría muchas gracias vale pan comido no romperás otro como que no amigo ahora mismo rompamos este o este tiene que llevar un orden lógico por algún casual vale es hacer doble clic vale vamos a ver este es el primero que nos sale lo ponemos vale vale tenemos que hacer que esto volviera a lo mejor oよろしく vale y ahora nos queda un retour pensemos pensemos lo suyo sería poner esto aquí Vale Y... Y... Espérate, creo que la he liado ¿Es posible? Vale, o sea, hay que... Vale, 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 vale Pues entonces, vamos a empezar por aquí Esto lo vamos a tener aquí ¿Eh? ¿Por qué no me ha dejado? Parece muy falso eso de que no me deje... A ver... Vale Tengo un problema A ver, tendría que quitar este Pero si lo quito Necesito que sea uno de estos Y eso va a hacer un reset Vale, 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 vale A ver, creo, creo que por aquí está la idea Vale Hay que darse simplemente más prisa que él Vale, eso no va a funcionar Evidentemente Pensemos Ese de ahí me gusta Ah, me lo ha colocado Me lo ha colocado Ya está Le he obligado Vale, perfecto La suerte está de tu lado Por supuesto, amigo Doble clic Pero yo soy La gran mente Está tirando el dado El gato Espera un segundo Se cayó el otro día Todos los datos Con todos los datos que tengo de rol Está jugando Está jugando el gato con uno Vale, vamos a ver esto Vamos a necesitar que venga para acá Vamos a colocar uno de estos por aquí Por ejemplo Esto aquí Esto aquí Vale, entonces ahora esto Vendría por aquí Vendría para acá Bajaría técnicamente Así que vamos a intentar quemar De estos por aquí Aquí necesitaríamos uno Que lo mandara A la izquierda o a la derecha Vamos a ponerse ahí Este aquí abajo Este aquí arriba Este aquí Este se lo vamos a mover aquí Este se lo vamos a mover aquí Ah Creo que se la he ligado Correcto Correctísimo Me parece perfecto Dice ¿Qué estás haciendo? Pues bloquearlo No le fallaré A mi maestro Pues amigo Está bastante cerca De que te dejen evidencia Vamos a por el tercero Vale Estos puntos Creo que cuando lo pones aquí encima No lo puedes volver a cambiar ¿Vale? Entonces Hay que tener cuidado ahora con esto Porque tenemos que conseguir Que caigan ellos Los que nos interesa Vamos a poner uno de estos aquí Por ejemplo ¿Veis? Ese ya no se puede tocar Así que Vamos a poner este aquí Por ejemplo Este aquí Y así no nos lo mueve Este aquí Este aquí Oh Me ha colocado un reset ahí Tendría que haberle Reseteo A ver Quitemos Uno de estos Ahí por ejemplo ¿Vale? Elimina al otro Eh Aquí Vale Reseteo fuera Ok Esta aquí No tío Ya me ha colocado eso Esta la tengo que colocar Cuanto antes Entonces parece ser Vale Esta fuera Te cargas ese Vale Eh Yo coloco el de la izquierda Ok Tú colocas ese Yo lo coloco aquí Ya estaría Y aquí Ya estaría Aquí Este ahora No lo vamos a quitar De en medio Lo vamos a poner por aquí Por ejemplo Este aquí Este aquí Este aquí Este aquí Este aquí Me vas a ayudar Y lo sabes amigo Oh Ya está Perfecto 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 Y Desbloqueado Oh Necio Tu profeta Es falso Borrar Archivo Esencial Duble clic Estoy más rápido que tú Lo hicimos Has sido engañado Falta archivo esencial Vale Se acaba de ir a la mierda Esto Oh Ahí hay algo ¿Lo veis? Ahí hay un puntito Ya está Vale Se está cargando de nuevo Satantech Inc Vale Falta archivo esencial Eran tres Lo que nos ha dicho Así que Continúa Aunque falte El archivo esencial Corrupto Corrupto Vale Tenemos como cuatro cuentas La he invitado La de Hopeless Soul Que es el que nos está ayudando El EU este Que es el enemigo Así que nos vamos a meter Con la de Corrupto ¿Me deja? ¿No me deja? Y no sé cuál es su contraseña Puta idea Vale Entremos con la de Invitado Tal cual La de Invitado No tiene contraseña Me parece muy correcto Vale Vamos a ver si tenemos algo más por aquí Era lo del Pony Galaxy Archivo movido Corrupto Corrupto Mensajes A ver si tenemos algún Eh Tengo uno nuevo Por favor Responde cuando veas este mensaje Visto Bien Me alegro de verte Ese Azacel estaba loco Falso profeta Decía Ja ja ¿Sigues ahí? Sí Lo has hecho bien Con ese primer archivo esencial Un videojugador Sin embargo Aún tenemos que encargarnos De dos más A pesar de la cantidad de datos Que se han corrompido La seguridad será mejorada No me va a resultar fácil Abrir otro portal Tengo una idea Entra en mi perfil La contraseña es 2734 Vale Ok Nos vemos allí 2734 Que no se me olvide Vale Como Aquí está 2734 Perfecto Lo lograste Sí Bienvenido a mi hogar Él no ha adivinado mi contraseña por el momento Bueno Ahí va mi plan Abre la herramienta Buscar programas Vale Estaría aquí Sí Esa es Vale Ahora que Necesitamos encontrar un programa Con la seguridad más baja posible Algo con menos del 5% Me podría permitir Abrir otro portal El segundo archivo esencial Vale Vamos a dar la seguridad De menor a mayor Y no sé si esto se puede Ahí está Ahí está Ahí mira Vale Ok Pony Island Pony Island 1 ¿Ves lo que esto quiere decir? Si quieres liberarte de esta máquina Debes adentrarte en Pony Island una vez más No te envidio Pero alguien tiene que hacerlo Gato Vamos a meternos en Pony Island ¿Qué te parece? Encuentra Pony Island en el juego Tan rápido como pueda abrirte un portal para ti Pero puede merecer la pena Echar un vistazo al perfil corrupto Al lado del mío Ok Ok Ojalá pudiera ayudar más No sé si realmente me está ayudando O vamos a liar la parda No tengo la clave A ver Esto era 2734 Clave No me voy a decir la clave No me voy a decir la clave ¿Verdad? Uten Gen Portal O Te necesito dentro de un programa de menor seguridad para que eso funcione O Utiliza los portales desde ahí A ver Corrupto Vale Ya está Me he cargado la clave Perfecto ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? Parece un ojo, ¿no? Copia contraseña Hopeless 2734 Corrupto I am Error Y la otra Ponies Vale, ok El ojo se ha quedado aquí, ¿eh? Vamos a entrar aquí en Ponies 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 Oh my god Estamos dentro del perfil de Satán Ponies Oh, ¿veis que cambia todo ahí? Se pone Oh, oh, oh Ponies Vamos a ello Ábreme un portal, amigo No me dejes por aquí vendido, ¿eh? Pero ahora es rojo Oh, y el pentáculo ya sale ¿Qué me dices? El pentáculo Vamos a ver opciones Una aventura Has estado ocupado Igual que yo Yo se le va la aflava Al juego este He realizado algunos cambios A Ponies Island El modo aventura Es una revolución En cuanto a diseño Por favor Astente De hacer trampas Esta vez Si quiero hacer trampas ¿Qué hacemos, amigo? Oh Solo un pequeño error Ja Vale Ah, esto es como un portal Parece ser, ¿no? O sea Si yo pongo esto Saltará de uno a otro, ¿no? Míralo Portal en Ponies Island Perfecto Vale Desde aquí entonces Vamos a hacerle Un portal de aquí a aquí Que ya vendría siendo, ¿no? Ya está Perfecto Cursor fix Vale Acabamos de arreglar el cursor Veamos el modo aventura Que ha preparado Satán Para nosotros Esto es nuevo Hay una gran cantidad De datos corruptos Ahí delante Nuestra mejor oportunidad Tío Esto se está haciendo Un poco Complejo, ¿no? Solo sigue jugando Y no dejes que Win ¿Qué es eso? Se ha dado cuenta Oh, Dios Esto ahora es un Mario Vamos a poner A poner primer nivel Comenzar Tío, qué fuerte Ah, no tengo el disparo ¿Por qué? Ahí Devolver poder láser Me parece perfecto A ver esto Espérate que esto es programación ¿Vale? Dice Poder láser Más uno Lo que tenemos que hacer es Hacer un portal Entre estos dos Hasta que nos interese Hasta que nos interese No ¿Por qué? No ¿Por qué? Vale, 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 vale Ya está, ya está Ya está O sea, esto de aquí Y aquí Y aquí Esto A ver Pasa, pasa, pasa Ya está Vale, ahora hacemos el portal Y entonces de este Debería devolver a este Vale, ya está Poder tres Poder cuatro Ya está, ya está Ya está Ahora ya le podemos poner Para que esto continúe Y ya estaría Que conste que eso no es hacer trampas Es saber programar O sea, si tú tienes el conocimiento Y quieres utilizarlo No debería ser No debería ser considerado Como hacer trampas Hacer trampas como tal Sería que te lo dieran hecho O sea, que sería un truco Pero yo no estoy haciendo trampas Señor satán Oh, es el nuevo Vale Madre mía Ahora tenemos nuevos enemigos Y todo Vale, primer nivel Resuelto El gran salto Voy mirando de vez en cuando Por si acaso Sale algo por aquí ¿Sabéis? Salta pequeño pony Va, ya está Me tiene que dar un poder para volar Como si lo viera A ver Por si acaso ahora me avisa Que me va a dar el poder Si no tendré que salir de aquí Vale, volver Ese nivel Es algo difícil Claro Cabrón Se lo has puesto ahí Un puto salto Intenta subir de nivel Antes Puedes conseguir Experiencia Y ahora hay barra de experiencia Y todo Experiencia aquí Hombre, hay que reconocer que satán Nos está dando entretenimiento Para que nos vamos a engañar Vale, pues ya estaría Perfecto Perfecto Vale Si que todavía Como inclinado el monitor ¿Lo veis? Que sigue todavía como Como si esto hubiera caído O algo así Es un poco injusto ese Porque yo creo que sí que lo había dado Pero vale Moríte Puntuación máxima, ¿no? Experiencia ganada Uno Alas de pony Flipa, chaval O sea, hay que conseguir toda esta barra Para conseguir 99 puntos de experiencia más Para subir O sea 99 veces hay que pasar esto Una mierda No debería de costarte mucho A este A este ritmo Bueno, ya está Aquí hay un bug A ver, espérate Gain Experiencia Vale Aquí tendríamos que hacer Un portal No 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 hace falta portal Simplemente devolverla arriba Ya estaría Y ahora después Nos tenemos que saltar este punto Vale Ahora Vamos a hacer primero El portal Ponemos esto aquí Y esto aquí Ya estaría 140 Perfecto Fuck logic Ya tengo las alas ¿Por qué no puedes jugar Mi juego De la forma En que quiero? Porque tu juego es un poco Disfruta de las alas Tramposo Está picao, eh Está picao Lo entiendo Él se ha pegado una currada Hacer este videojuego Vale Saco las alas Haciendo otra vez click Madre mía Aparecen Elévate Pequeño pony Ya está Vale No está haciendo click No es como el Mario A ver si Oh Un ticket No puedo hacer click En el ticket Tenemos que ir a por él Entiendo Entonces Vale De momento Easy Vale Con las alas Esto A ver Es sencillo ¿No? Para esto no Empiezan los putos problemas Claro que sí Vale Ok Es que lo que no quiero es que me salgan cosas Mientras que estoy volando ¿Sabes? Porque con los de arriba Tengo la sensación de darme en cualquier momento Perfecto Ningún problema Vale Ahora tenemos como este camino de aquí O este camino de aquí Vamos a ir al de arriba Comencemos pues La música es súper épica Ya van saliendo Como cosillas en el fondo Antes no había ¿No? O es cosa mía Moríte Ya está Es un poco injusto que te salga el bicho ese Justo cuando Cuando estás pegando tu súper salto ¿Sabes? No pasa nada Vas a morir amigo No te preocupes ¿Un tercero? No me digas más Oh 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 Uh Los buenos saltos Uh Que justito ha ido eso Eh Pero me lo he pasado Oh Un bug That bug A ver Dice Devolver bar A cero El objetivo final Es que bar Sea menor que cero Entonces Tenemos que venir Para acá Y que esto se quede aquí Como repitiendo ¿No? Entiendo Uy aquí hay otra cosita Ah no Es para salir del bug ¿No? Vale ok Eh Portal aquí Portal aquí Vale He tenido que hacer un pequeño parón De hecho ya veis que tengo hasta la chaqueta y todo puesta Porque bueno pues me han llamado a la puerta Y bueno pues he tenido que parar básicamente Vamos a ver por donde llegamos Tenemos que hacer que esto en un momento dado La variable sea menor que cero Por lo tanto vamos a intentar que esto esté por aquí Como un poco de continuo ¿No? Vale Y ahora vamos a traernos esto aquí Y creo que ya estaría Vale vamos a hacer que esto sume Que sume todo lo que quiera Y ahora ya pues Ya estaría Cambiamos este por este Y este aquí Y ya está De aquí debería hacer el transporte aquí Se va a poner en nueve Y ya está Vale perfecto Quite simple My friend Vale Comencemos pantalla Que cerquita ha ido eso Ustedes tienen que jugar con la pantalla Como medio doblada No creáis que me termina de molar Para que no vamos a engañar Porque hay veces que calculo Calculo regular los saltos Porque al estar la pantalla como caída Como que no termino de calcular bien Sabéis de lo que os hablo ¿verdad? Ya está Ya está Vale Y Va Suficiente Oh Es como una especie Son como una especie de niveles ocultos O algo así No podemos hacer nada por aquí Aquí hay algo Creo que hay algo ahí arriba Pero no estoy seguro del todo Vale Aquí sí Vale Oh tío No sé Dónde hay que ir ahora Aquí aquí Vale Y ahora No veo más puntos Aquí arriba Vale Ya estaría Vale Y de aquí a aquí El desierto de los pecados Ahora vamos a hacer esta última pantalla Y a ver que nos hace para el futuro de este juego Ya está Como más potente el láser que tengo ahora O algo así Porque antes no los conseguía matar ¿Ves? Este ya me está costando un poco más Es entre comillas como más normal, ¿no? Ya está Ha salido otro, ¿verdad? Tiene que salir uno más Antes de que termine esta pantalla Otro 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 Me lo he comido Me cago Estaba mirando para arriba Que falle Vale ¿Ves? Este ahora Ha aguantado como mucho más Que el otro No sé por qué Ahora aguanta como dos barras completas No sé Es un poco inconsistente En ese sentido El tema de que los enemigos De ese tipo No tengan barra de vida Porque esto se ve evidente Que en cuanto los tocas una vez Mueren y ya está Pero el otro Al no saber cuánta vida tiene exacta Y que una vez Te cueste más Otra vez te cueste menos Es como si hubiera Alguna especie de bonificador Por darle en alguna parte concreta No lo sé Me cuesta un poco entenderlo ¿Qué ha pasado? ¿Me he dado con algo? Me he debido de dar Pero no lo he visto Vale ¿Veis? Ahora una barra completa Me he comido algo otra vez Madre mía Estoy nada más que mirando Al bicho Venga a ver Muérete Vale Vamos por la mitad del nivel Me debía de comer algo Tontamente Dos veces Además Porque os prometo Que no lo he visto También es cierto que No estoy especialmente Concentrado Porque estoy mirando Como a varios puntos Al mismo tiempo Pero sin mirar No sé si me explico ¿Veis? Ahora es súper sencillo Yo que sé Cuando me concentro Vale De aquí a aquí De aquí a aquí Puedo seguir subiendo Vale Esto sería un nivel Pues lo voy a dejar aquí No voy a tocar más Vamos a dejarlo en este punto Y A ver si conseguimos Ver Qué es lo que nos hace Para este modo aventura Que nos ha preparado Satan Así que Nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao Chau 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 ¡Gracias!